El tema de la droga y del tráfico de droga y de la repercusión que tiene el consumo de droga no solamente afecta al que lo consume, afecta a todo el entorno, a todo el entorno familiar y se extrapola a toda la sociedad. O sea, de hecho, el bien jurídico que se protege es la seguridad colectiva, no es la seguridad personal del consumidor. Digamos, en el español no está típico como delito, el consumidor, incluso se le puede trazar de enfermo, pero sí al que la vende, al que trafica. ¿Por qué? Porque la repercusión social es muy importante, muy gorda. Bien, allí hay una mezcla. Obviamente hay españoles y obviamente hay gente de los países de origen, como he dicho, mexicano, colombiano, de la República Dominicana, porque finalmente el tráfico de droga se basa en la confianza entre los actores. Tiene que haber confianza. Es decir, si yo soy colombiano, yo quiero tener una persona de confianza colombiana allí en España, la droga se comercializa, entre comillas, inícitamente, en el modo operandi que se vea conveniente, o a través de contenedores, o a través de embarcaciones, o otro tipo de modalidad, los sumergibles, etc. Esa droga va a llegar a destino y luego va a haber una infraestructura allí para la recogida de la droga, con diferentes estatus, va a estar el responsable, va a estar la persona que lo recoja con el coche, el lugar de ocultación, puede haber lugar de ocultación primero, luego otro posteriormente, y luego ya vehículos y una logística preparada para esa distribución. ¿Es posible esconder drogas dentro de un contenedor y que un escáner no los detecte? Podría, podría ser, dependiendo cómo esté, podría no detectarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!